El secretario de Hacienda Departamental, Sergio Ambres, Emprenat tiene importantes anuncios para la ciudadanía en especial sobre los impuestos de los vehículos donde el secretario expresa que hay descuentos en este mes de mayo. Desde la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander, Gobernación de Norte de Santander, les hemos llamado a todos los contribuyentes para que aprovechen este descuento que tenemos activo en este momento, un 10% en el pago del impuesto de vehículos, ese 10% es por el pronto pago en esta vigencia 2023. Esto está activo hasta el final de mayo, hasta el 31 de mayo, por lo cual el llamado que les hacemos a todos los contribuyentes es que aprovechen estas oportunidades que tienen de parte de la Gobernación de Norte de Santander, esto nos lo ha facultado la Asamblea Departamental y pueden venir acá directamente a la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander, Avenida Quinta con calle 11 esquina, donde pueden realizar la liquidación del impuesto y el pago directamente o a través de los medios digitales, de la herramienta virtual que tenemos a su disposición, ingresando a la página de la Gobernación. www.nortedesantander.gov.co y ahí encontrarán el link de acceso para realizar el pago del impuesto del vehículo o también www.impuestosnortedesantander.com donde podrán realizar el pago. Es importante que sepan también que de aquí a final de mes nos quedan dos sábados, sábado 20 y sábado 27 de mayo, en el cual estará abierta la Secretaría de Hacienda desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y realizaremos una atención al público en esta jornada de atención especial para también facilitar a aquellos que no puedan venir durante la semana y aprovechar ese descuento, vengan el sábado directamente aquí a la Secretaría y realicen el pago del impuesto. ¿Cómo va el recaudo y cuál es la meta de expectativas del monto de recaudo en la vigencia de 2023? Bien, vamos muy bien en el recaudo. Por este rubro tenemos presupuestado para 20, 23, 40 mil millones, es lo que tenemos presupuestado. Y en este momento, al día de hoy, yo creo que ya estamos llegando al 80% de lo presupuestado para este año. Entonces, en el tema del recaudo del impuesto de vehículos va muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que los contribuyentes están aprovechando estos descuentos, eso es muy importante. La economía familiar lo agradece, le va a servir mucho. Arrancamos con un 20% en los primeros meses, luego un 15% y ya tenemos el último, que es el 10%, hasta el 31 de mayo. Por favor, el llamado es que aprovechen estos descuentos que estamos vigentes en ese momento. Bueno, Sergio Entrena, usted nos habla de un horario especial, el sábado 20, el sábado 27 de mayo. ¿Cuál será ese horario? ¿Desde qué horas los contribuyentes se pueden acercar? Estamos acá, desde las 7 y media de la mañana, estamos acá en la Secretaría de Hacienda, hasta el mediodía, hasta las 12 y media del mediodía. ¿Listo? Estaremos acá atendiéndolos en la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander. ¿Cómo ha sido ese comportamiento? ¿Cómo ha sido el comportamiento del pago virtual? A ver, por la pandemia, el señor gobernador, buscando el bienestar de los contribuyentes, de los ciudadanos, buscó que se evitara la mayor posibilidad de que tuviéramos ese riesgo de contagio y se habilitaron, se desarrollaron las nuevas aplicaciones para ese botón de pagos PSE y que los contribuyentes puedan hacer, por medios virtuales, todos estos trámites que hacen normalmente aquí en Hacienda. Esto ha ido muy bien y, por ejemplo, en ese comportamiento, específicamente, por ejemplo, el tema de vehículos, nos hemos recibido informes de los aliados tecnológicos que, más o menos, ya estamos recibiendo la mitad de los pagos, los estamos recibiendo de manera virtual. Eso es una buena noticia también, porque eso muestra una sociedad también que va en ese movimiento hacia la tecnología y, pues, todo esto aligera y facilita mucho los trámites y eso es lo que buscamos, que siempre tengamos una facilidad para todo esto. Vemos que cada rato suena la... Sí, a lo que vemos, claro. La campanita, cuántas ventanillas hay habilitadas, el llamado a la gente para que no venga, porque es rápido. Sí, igual, mire, como ven acá, tienen las cinco ventanillas habilitadas, donde pueden hacer la liquidación del impuesto y proceden al pago con los aliados financieros, donde cada uno tiene el recaudo asignado. O, si no, virtualmente, muy fácil, por ese botón de pago PSE, colocan la plaga, la placa, les sale liquidación y proceden ya con el pago. Entonces, tienen todas las herramientas a su disposición.